Hola, soy Ana Laura Tanaka Orozco y esto es Vivir con Magia la Homeopatía. Hoy te tengo el remedio Aesculus hipocastanum, de acuerdo al libro El Remedio Homeopático del Dr. Didier Grand George. Aesculus hipocastanum, las hemorroides. He aquí un conocidísimo remedio para las hemorroides. Se utiliza internamente en gránulos 7CH o externamente en pomada de tintura madre de Aesculus al 4%. Éstasis venoso general con varicosidades purpúreas visibles hasta en los ojos. Son sujetos irritables y depresivos con lumbalgias y que presentan fácilmente coriza con estornudos. En cuanto al dolor rectal, podemos hacernos una idea precisa si nos imaginamos una castaña en su envoltorio, emplazada en este fastidioso lugar. Información para todos los homeópatas que quieren comprender mejor, memorizar mejor y sentir mejor los remedios homeopáticos. Éxito.